y y más estamos un novio para ganar mi nombre es santi game y le vengo a traer una partida forma y en escuadrón al azar y vamos a intentar nada partidas se daban una skill espero que lo disfrute y nos vemos adentro la partida bueno ya estamos acá adentro la partida y vamos a caer en pisos picados pero me parece un lugar donde va a caer mucha gente no se olvide de dejar su ley suscribirse y darle a la campanita cuando ya suba un vídeo para que notifique cuando yo suba un vídeo a ver y intenta caer acá y después voy por los aviones con los aviones a por mis amigos ah no es que no hay que mala pata o se pasó con los aviones me digo un tacheta me atacaron nada más las armas a ver voy a poner esta minibana acá a ver esto acá esto acá y esto acá ahí hago perfecto bueno a ver esto acá y listo voy a ir ahora por mis amigos y parece que uno de nuestros se le quedó tragado el juego no importa vamos a seguir jugando y vamos a intentar llegando la victoria pero se eliminó el grupo que a nuestra primera kill de la partida a ver y a ver si era un poco material no a ver también y 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 ya estamos acá dentro de la zona a ver voy a aplicar un poco de madera porque no va a ser muy útil piedra también es también y y y y y y y vos y a ver y a ver medias casita que estaba a la ya y me tengo que fijar no me tengo que concentrada para la realidad no me tengo que copiar vengirá en qualquer rato me pueden dar un gecho me pueden disparar a ver yo afijame acá en esta casa si no hay un bueno se tanto me caí luz y solo una escopeta y no me cae bien pero bueno la agarro por acá la escopeta excelente estamos re bien equipados p90 legendaria y dos armas excelente está quedando aún poca gente acá voy a poner la p90 por acá está acá ahí estamos bien a ver está ahí no estamos mandando una repartida acá y ap como un poco de piedra a ver si se puede con esto pero intento dejarme no no se puede los tíos donde se podía y a uno de mis amigos están volando a la abuela me tengo que reunir con mis amigos si no me va a terminar matando y esto no lo que queremos mira acá ya tengo a uno de mis compañeros excelente que vino desde el piso picados acompañándome lo voy a pedir a ver si es que no no hay pero esto no va a ser mucho no está mi amigo está por ahí bueno voy a seguir picando piedra para que me ven a ver y después vamos a ir con nuestro compañero y hay que seguir sobreviviendo y seguir matando gente yo voy a pedirme a mi amigo balas a ver a ver le he pedido balas balas no pero a ver esa no quería pero bueno a ver si hay otra no bueno se puede no no se puede picar esto voy a picar un poco más de madera a ver si puedo ya estamos acá esta ano a ver hay hay que matarlo yo diría que hay que matarlo ay yo me estoy cayendo a ver ay se fueron los cabones ah no parece que le están disparando a mi amigo ay me bajaron no 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 vení 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 uh curame curame bueno compañero ahora me tengo que curar con las vendas casi me mata que se retengo qué es eso no curame curame pensé que ya me había curado mi amigo no viene gente viene gente voy a volverme a curar espero que no lo bajen a alguno de mis compañeros o si no me voy a poner triste a ver voy a intentar matar este está rompiendo la bolilla supongo para él a ver ay no lo maté buena buena equipo buena 3 kilos amor crees que no me lo puedo creer no se había dejado sola y suscribirse eso no apoya un montón para que sigamos creciendo en el canal a ver no puede estar no yo diría que no la dejo así y listo estamos muy bien a ver pero no puedo no puedo ay dios oh no está tirando bazooka no está tirando bazooka no no sé si podía me seguiría coreando a ver mi amigo mi compañero no 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 bajaron a una mi compañero siempre los compañeros se ayudan oh me bajé mira ahi cual me agarro las car las car me agarro ahí está me voy a ir re bien me oscuro mejor me agarro el botiquín este me voy a tener que ir a la zona me tengo que ir para la zona me tengo que ir para la zona no 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 me quiero no quiero morir no quiero morir no quiero morir me voy a tener que curar ahora me voy a tener que curar ahora no puedo me tengo que curar si o si o me tenía que curar ahora espero no morir espero no morir ay dios me tengo que ir me tengo que ir si o si ahora si me tengo que ir ay no puedo si espero espero si con vida espero seguir con vida no no quiero morir la partida está re buena ay no ah un avión un avión ay no ah si 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 se puede volar si se vuela vamos vamos vuela vuela vamos no mi compañero mi compañero un hecho que a mis amigos nadie lo mata yo solo lo puedo matar ah que buena que buena que buena ahora el otro mis amigos siempre van a vivir conmigo si vamos a vivir a ver buena lo salve salve con buen estilo no vamos a tener que ir hasta las zonas baby me salí por una razón a ver venga compañero venga 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 damos en este avión es la única forma es la única forma de llegar a la zona buena a ver que se venga mi compañero que se venga y mi compañero no tenemos nada ahora si hay que ir para la zona hay que intentar ganar la partida victoria magistral hay que tener una victoria magistral a ver a ver estuvo re bueno como lo salió a mis compañeros la mejor partida de mi vida uy si no están disparando no están disparando no están disparando voy a tener que ir ahhh lo mataron bueno si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima chao una una que día , fin chico qué a le a ce so pacencial